Hola a todas y todos, hoy les traigo algo impresionante, una oportunidad única con una historia que les va a poner los pelos de punta, quédense hasta el final. ¿Reconocen esa voz? Lamentablemente cualquier colombiano sabe quién es, se trata de Pablo Emilio Escobar Gaviria a quien pertenecía este lote. ¿Qué? ¿What the fuck? Algunos inmuebles vienen con historias que parecen de peligro. Pues este loto ubicado en la calle 19 Sur entre carreras 19 y 22 fue el escenario de actividades de enriquecimiento ilícito, secuestro, fabricación, aporte y tráfico de estupefacientes. Pero hoy gracias a la Sociedad de Activos Especiales, este proyecto está listo para tener un nuevo capítulo. Con 23.985 metros cuadrados y un precio de venta de más de 41 mil millones de pesos, este es el lugar perfecto para construir comunidad aquí en Antioquia. Actualmente este terreno está destinado para actividades dotacionales e institucionales, lo que significa que aquí está destinado para hacer un gran proyecto de impacto social. Como escuelas, centros comunitarios o quién sabe, tal vez tu próximo gran proyecto. ¿Se imaginan el potencial? Un lugar que pasó de ser algo oscuro y con crimen, ahora tienen la oportunidad de ser un símbolo de transformación y de progreso. Y es que esta no es solo una propiedad, es la oportunidad para cambiar el rumbo de la historia. Si quieres conocer más sobre este predio, visita www.saesas.gov.co. Hasta la próxima.